En el barrio La Isla del Zapato estamos al acecho de los ladrones. Si observan, este tramo es muy largo. Nosotros hemos bregado a hacer un encerramiento para evitar que ellos vengan a hacer de las suyas, pero sinceramente esto es un costo muy elevado. Estamos solicitando a la Secretaría del Interior, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a Veolia y a la Policía Nacional que nos apoye porque vinieron e hicieron una quema indiscriminada. Acá vienen, roban, atracan, consumen, hacen de las suyas, nos tienen una olla aquí en el barrio La Isla del Zapato. Entonces la comunidad ya estamos desesperados porque han robado interna y externamente. Y si observan, es un camino muy largo y en la entrada al lado del colegio que se llamaba Montessori, eso es muy oscuro y se presta para estas situaciones. Entonces un SOS a la Secretaría del Interior, por favor nos apoyen, nos colaboren y terminemos con esta situación porque sinceramente no sabemos qué hacer porque ya ellos hicieron hasta quema de monte para poder ellos ingresar.